La Policía de Caldas reportó que en los últimos días se desarrolló una operación bajo el nombre de Páramo, ejecutada en los municipios de Salamina, Caldas, Dosquebrada, Risaralda y Soacha, Cundinamarca. En total fueron capturadas 19 personas entre los 19 y 55 años, dos de ellas en Plagrancia y todas relacionadas con la venta de estupefacientes en menores cantidades. La operación se desarrolló en la madrugada del sábado 1 de abril con ejecución de siete diligencias de registro de allanamiento en los sectores del Playón, Chamizo, 20 de julio, El Palenque y Barrio Obrero en el municipio de Salamina, que permitió la captura de su máximo líder, conocido como Bopeye, un hombre de 52 años de edad. La principal modalidad que utilizaban era la venta a domicilio después de recibir llamadas al teléfono celular, acudían a la entrega del producto y se estima que diariamente por la venta de estupefacientes recogían entre los 500.000 y 800.000 pesos. Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía Única Seccional de Salamina por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y tráfico, fabricación, porte o tenencias de armas de fuego. En la audiencia de legalización de captura no aceptaron los cargos y les fue dictada medida intramural en el centro penitenciario del municipio de Salamina.